Si te interesa combatir el discurso de audio online, este es tu momento. Apúntate a nuestros talleres de la campaña, It is Free, del proyecto europeo World of Stones. Esto lo vamos a realizar en el conferencia de los días 18, 19 y 22 de febrero, así que síguenos en nuestras redes sociales para saber más.